Me encuentro en los accesos principales de la FIT 2024 con Nicolás Godoy, él es director de turismo de un lugar hermoso llamado Victoria. Muy buenos días, Victoria se encuentra en la provincia de Entre Ríos, es una ciudad con un destino turístico muy interesante dentro de nuestro país porque está estratégicamente ubicado muy cerca de la provincia de Buenos Aires, enfrente a la ciudad de Rosario tenemos también acceso por aeropuerto internacional, entonces eso sumado a todos los atractivos turísticos que nosotros tenemos, la geografía, tenemos termas, todo eso tenemos carnavales, todo eso hace que nuestro destino se convierta en un lugar realmente con mucho potencial para lo que es esta feria. ¿Cómo estáis viendo esta feria desde Victoria en Entre Ríos? ¿Qué esperáis de la misma? ¿Cuáles son las políticas que ustedes desde Victoria están llevando a cabo para levantar este turismo en los años venideros? ¿Qué nos puedes decir? Justamente a eso es a lo que venimos, tratar de mostrar nuestra ciudad y mostrar el distintivo. Nosotros algo que nos caracteriza mucho es también la tranquilidad que tenemos en nuestra ciudad. Dentro de lo que es el país, las ciudades grandes están buscando mucho lo que es el tema del bienestar, lo holístico, la tranquilidad y nosotros lo ofrecemos, ofrecemos naturaleza, ofrecemos tranquilidad y también estamos apuntando mucho a lo que es el turismo de reuniones. Entonces, tratar de generar un destino inteligente donde el turista pueda encontrar todo en un mismo sitio, sentirse cómodo y sentirse seguro. Entonces, este tipo de eventos como esta feria nos ponen en vidriera. Yo creo que podemos llevarnos realmente grandes resultados. ¿Por qué visitar Victoria? Y no solo por qué visitar Victoria, sino quedarnos nosotros con la tranquilidad de que, bajo tu cargo, como director de turismo, ustedes están haciendo turísticamente las cosas bien. Por supuesto, estamos trabajando en conjunto, tenemos un ente que está trabajando muy bien, ahora vamos a hacer una presentación. Tenemos muchos avistajes de ovnis, entonces nuestra presentación va a tener que ver mucho con el turismo científico, el turismo ufológico. Yo les puedo asegurar que si van, la experiencia va a ser más que positiva. Tenemos un museo del OVNI y, bueno, acá hoy con nosotros nos acompaña también la dueña del museo del OVNI, que, bueno, junto con ella estamos trabajando muy fuertemente en tratar de impulsarlo y que, bueno, sea realmente algo serio, científico, pero que la gente realmente pueda aprender un poco del fenómeno. Quedándonos con el turismo ufológico, que es lo que nos ha hecho ruido, que sepan que tienen el acompañamiento de 360.travel, que, como te digo, venimos hablando en numerosas ocasiones, así que vamos a incluir a Victoria en nuestra lista de destinos. Si hablamos de turismo ufológico, Nicolás Godoy, director de turismo de Victoria Entre Ríos, muchísimas gracias y que tenga excelente feria. Bueno, totalmente invitados todos los que quieran visitar nuestra ciudad y ustedes especialmente, para que charlemos más de nuestro destino y del fenómeno OVNI.